Recordar también que cuando el profesor o la profesora pida la palabra con alguna pregunta, usted puede levantar su manito solamente cuando sea una pregunta relacionada con la clase. La pantalla se encuentra inhabilitada para que no la puedan rayar ni pierdan tiempo intentándolo. También pedirle que cuando ustedes participen, luego de eso, si se les da la palabra, tienen que bajar la manito ya para poder hacer participar a otros compañeritos. Hoy, fue el 18 de junio, el objetivo de los quinta y sextos va a tener relación con la contención emocional. Y para esto el nombre es Yoga para la Niñez. Si bien el título dice Yoga para la Niñez, es porque la clase está dirigida para mis niños de quinto y sexto. Pero el Yoga aborda todo tipo de edad. Así que usted que está atrás de su niño, ahí escuchando lo que estoy hablando, puede participar. Ya la abuelita, la tía, la cuidadora, el papá, mis colegas, todos los que estén detrás de la pantalla. Vamos a abordar los valores de optimismo, de cuidado a nuestra salud y el autoestima personal. A esto aborda esta contención emocional ya. ¿Qué es el Yoga? Es una filosofía de vida inspirada en la armonía y la unidad de todos los componentes del ser, el espíritu, mente y cuerpo. Esta filosofía da como resultado la formación de seres humanos sanos, equilibrados y espiritualmente abiertos. ¿Qué beneficios tiene el Yoga? Desarrollo y destreza de los músculos motores, flexibilidad en las articulaciones, mejora de hábitos posturales de la columna vertebral, masaje en los órganos internos, mejoría en los hábitos de la respiración, estimulación de la circulación sanguínea, mejoría de la autoestima, bajan el nivel de estrés infantil, bueno, infantil y adulto igual, perfeccionamiento de los sentidos, agilidad y entereza, calma y relaja, ayuda para el estiramiento del cuerpo, mejora el desarrollo de la atención, concentración, memoria e imaginación. Bueno, si bien acá yo mencioné 13 beneficios del Yoga, son muchos más chicos, estos son algunos que yo les menciono, que me van a ayudar a llevar a cabo los valores que vamos a trabajar en esta clase. ¿Por qué practicar Yoga con niños y niñas? El Yoga es una oportunidad para desarrollar en los niños y niñas diferentes valores, habilidades y capacidades. Los niños y niñas tienen una gran capacidad de aprender y demasiada energía, y eso los adultos lo sabemos, ¿cierto? Por desgracia, los niños de hoy en día sufren como los mayores, sobre todo en ese tiempo de pandemia, ¿cierto? Que estamos encerrados en la casita, sufren y sufrimos ansiedad y estrés, ya que tenemos el colegio en casa, los deberes, los horarios del teletrabajo de los padres, la tecnología, la pandemia y el ritmo de vida. Ellos también necesitan parar de vez en cuando y desconectar su cerebrito de todo para recargar energías. Ellos también necesitan practicar el Yoga. Educando las emociones, el Aniñez, desde el Yoga y el Mindfulness, para los que no conocen el Mindfulness, es ejercicio para nuestro cerebro, ya que muchas veces yo creo que no le colocamos cómo vivimos esta vida tan acelerada, tan conectada, todo lo que tiene que ver con las redes, no le colocamos atención a nuestro cerebro. Ya entonces el Mindfulness nos invita a ejercitar nuestro cerebro. Y son formas muy, muy fáciles, ya, así que ahí vamos a ir aprendiendo unos caminos. Y aunque para muchos padres puede hacer toda una odisea, enseñar Yoga, la verdad es que los niños tienen más facilidad para desarrollar muchas de las posturas de esta disciplina que los adultos. Para ellos, la práctica del Yoga es un juego en el que hay que estirar el cuerpo y respirar. A través del Yoga, los niños ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a las faltas de concentración, problemas tan evidentes en la sociedad actual. El Yoga además, la ayudará en su largo camino hacia el dominio físico y psíquico. Nuevamente acá, mostramos algunos beneficios del Yoga. Fomenta las relaciones de respeto, la tolerancia y la paciencia. Reduce los comportamientos agresivos. Voy aceptando a algunos compañeritos, por eso a veces me voy a silencio. Aprenden a gestionar sus emociones. Potencia la aceptación hacia sí mismo y hacia los demás. Contribuye a que sean más creativos, inteligentes, felices y libres. Entonces acá, una de las principales cosas del Yoga es la meditación. Entonces, acá aparece una imagen que dice niños a meditar. Beneficios, mayor seguridad y confianza en sí mismos. Descansan mejor por la noche. Cuando los niños meditan, estos beneficios tienen. Reducen su ansiedad y el estrés. Aprenden a observar sus pensamientos. Tiene que ver también esto con lo que ven en los adultos. O sea, si vemos a un adulto que está meditando, ustedes saben que los niños imitan a todos los adultos. Entonces, si nos ven a hacer meditación, ellos también lo irán incorporando poco a poco. Educando las emociones en la niñez, desde el Yoga y el Mindfulness, nos enseña que el Yoga no solo ayuda a los niños a desarrollar fuerza, flexibilidad y equilibrio, sino además permite mejorar su postura, capacidad de concentración, lo relaja y aumenta su autoestima de forma innata. ¿Cómo practicar yoga con infantes? Bueno, lo principal es que sea atractivo para los niños. Independiente de la edad que tengan ellos, hay que ir adecuándolo. Hay que presentarla como un juego a través de un cuento para generar motivación e interés. Por ejemplo, yo hoy voy a hacer una actividad pequeñita que va a acercar un poco a los niños, que va a ser un Yogi Cuentos. Este Yogi Cuentos, si bien va a ser un poquito cotidiano, voy a hablar un poquito de las cosas que hacen ustedes, les va a ayudar a que en este cuento vayamos haciendo juntos las posturas. Lo más importante es enseñarlo como un juego y no como una disciplina dura. Que no, es que tienes que colocarte así y tienes que ponerte acá y tienes que aprender a respirar. No. Porque el ser humano desde la guatita puede practicar yoga, se estira, es una necesidad del cuerpo respirar, estirarse. Solamente que el yoga te hace hacerlo de forma consciente. De hecho, cuando nos levantamos, lo primero que el cuerpo nos pide es poder estirarnos de forma consciente o inconsciente, usted lo hace. ¿Ya? Porque el cuerpo necesita estirarse, necesita saber que está despertando. Ya, para que no nos vayamos atrasando, le voy a contar que en nuestras clases nos va a acompañar un personaje que he integrado a mis conocimientos que estoy en un curso de capacitación para poder trabajar mucho más con ustedes y entregarle mayor información, ¿cierto? Este personaje se llama Chacrín. ¿Ya? Voy a colocar la camarita para presentárselos. Mira, acá yo lo tengo en una fotografía para que nos acompañe siempre, ¿ya? y este es un ser muy luminoso. Chacrín siempre nos va a acompañar con sus diferentes posturas. En la misma imagen que le puse ahí. ¿Ya? Él se llama Chacrín porque tiene siete colores en su cuerpo, desde la cabecita hasta los pies. ¿Ya? Entonces, estos siete colores nos van a ayudar para trabajar las emociones. nosotros lo vamos a trabajar a nuestro amigo Chacrín desde el plano de las emociones. Cada uno de esos colores nos va a ayudar a entender por qué nos sentimos de esta u otra forma. Recuerden que nuestro objetivo principal de religión general hablaba que nosotros íbamos a trabajar la religión valórica, holística y espiritual. ¿Ya? Para que los que no se acuerdan o dicen qué está haciendo la Miss está en su cuaderno. ¿Ya? Está en el objetivo general en el principio de año. Entonces, es por esto que si bien nosotros no vamos a bajar la disciplina directamente con los chacras, nosotros vamos a hablar, vamos a abordar el tema de los sentimientos. ¿Ya? Así que acá está nuestro amigo Chacrín que nos va a estar acompañando con yogicuentos, con ejercicios, con flexibilidad, con historias, con valores. Nos va a acompañar en nuestras clases y también lo tengo acá en forma de peluche. Y en esta forma de peluche sí aparecen sus siete colores para que podamos trabajar los talleres de las emociones. Así que aquí está nuestro Chacrín con sus siete colores. Es muy flexible y nos va a acompañar siempre con muchas actividades. Así que vamos a dejar un atrasito de ahí. Este hermoso conejito nos va a estar acompañando para aprender sobre nuestras emociones físicas y psicológicas. También nos estará acompañando en aventuras y cuentos con valores. Nos enseñará a meditar, a hacer yoga, a realizar manualidades y muchas aventuras junto a sus siete colores. Yo les voy a contar un poquito de alguna actividad del yoga y un ejercicio de precalentamiento para que después podamos pasar al taller o a la actividad. Lo primero que hay que hacer para comenzar a practicar yoga es preparar tu cuerpo y la mente para la práctica principal. Es de suma importancia y esencial para que cada postura de la práctica se pueda hacer de forma segura y sin ningún problema. Recordar que el calentamiento de nuestro cuerpo debe incluir cuello, hombro, brazos, cintura, pierna. Siempre el cuello debe ser tratado con mucho cuidado y nunca, nunca, nunca moverlo de forma brusca antes de comenzar la práctica. Recuerda que jamás el niño o niña o adolescente debe recibir la enseñanza del yoga por doctrinas o adoctrinamientos. Lo que le explicaba adelante, ya tiene que ser de forma libre, tiene que ser un juego. Para que las actividades sean efectivas es necesario practicarlas con frecuencia e informarse al respecto. Bueno, contarles también que el día sábado es el día del yoga. Así que van a estar, bueno, yo creo que voy a subir algunas plataformas para que lo que quieran realizar yoga porque el sábado a las dos y media es que me llegó un link de un curso que estoy haciendo que lo puedo compartir para quienes quieran realizar yoga en forma online es a las dos y media el sábado. Así que se lo voy a enviar a sus profesores y el jefe ese link para que se puedan conectar. No hay que descargar un programa, nada. Me olvidó el nombre, MET parece que es el nombre, pero es un programa que no hay que descargarlo como el Zoom. Así que no le ocupa memoria. En el ejercicio familiar vamos a practicar posturas de relajación. La práctica de posturas de relajación promueve el flujo correcto de sangre provocando la oxigenación de la parte del cuerpo que se está trabajando. Es la parte fundamental de la práctica en donde se reciben los beneficios. En la postura de la meditación vayan pensando cómo van a realizar ustedes estas posturas. Se prepara el alumno para estar sentado cómodamente por periodos más extensos. Para llegar a este punto debe llevar una práctica más avanzada. Entonces nosotros vamos a estar en periodos cortitos solamente en esta postura. Esta postura o flor de loto que después se la voy a mencionar cuando la vayamos haciendo ustedes van a decir ah, fue lo que mencionó atrás. Ayuda ¿por qué nos sentamos así? ¿Por qué nos sentamos como arriba de una flor suavemente? Como que no nos podemos mover de ahí porque no podemos caer hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces nos colocamos en forma firme cruzamos las piernes las manos cómodas ¿cierto? Y nos ayuda en la articulación de las piernas. Personas con lesiones de la rodilla deben tomarlo con mucha preocupación y al entrar en esta posición y al salir tienen que hacerlo de forma cuidadosa. ¿Qué debo considerar para meditar? Bueno acá nosotros el conejito Chacrino está puesto en la posición de la flor del loto que le decía yo ¿cierto? Y fíjense que tiene sus hombros bien abiertos bien atrás para que la respiración fluya ¿cierto? Su espalda bien derecha su cabecita apunta al cielo hacia arriba los ojitos cerrados una respiración nasal calmada y consciente hombros relajados espalda liguida manos en una postura cómoda y las piernas cruzaditas ¿cierto? Para meditar debemos alejarnos de los sentidos del mundo externo y la concentración en el yo interior donde las distracciones y elementos perturbadores exteriores no consiguen cruzar hacia el mundo interior de nosotros ayuda a desarrollar la tranquilidad en la base receptiva para la práctica de la meditación acá antes de empezar la meditación voy a mostrarles las posturas que vamos a hacer con los chicos ¿ya? los adultos me interesa que estén en la parte bueno si quieren estar en toda la actividad no hay problema pero me interesa que estén en la parte de la reflexión final esta postura que se llama la postura de sapo nos ayuda en el flujo sanguíneo en la zona del ingle postura esta forma una postura del niño es fácil para él ayuda a relajar la mente el cuerpo colócate de rodillas y sentado sobre los talones esa es una después tenemos la postura de la mariposa conocida como la postura para lograr la fuerza en el ingle abdomen y espalda baja entre otras así como para lograr la mayor flexibilidad de las caderas piernas y rodillas ayuda a recuperar tu coordinación y calma luego tenemos la postura de bebé o también le dicen la tortuga dormida estamos sentados sobre los talones nos inclinamos adelante y colocamos la frente en el suelo aplicando presión en la frente los talones continúan pegados a nuestros glúteos y los brazos hacia los lados va a ir imaginándose como lo van a hacer chicos con las palmas hacia arriba entonces sirve para relajar tensiones favorece la la relajación aumenta la irrigación cerebral favorece el buen funcionamiento de los órganos abdominales relaja los músculos de la espalda y descompone los discos intervertebrales descomprime nervios siáticos que hay muchas personas que sufren del nervio siático o si hay por ahí alguna mamita que está embarazada todos pueden hacer yoga solamente que hay que hacerlo con más cuidado si estamos embarazadas o si tenemos alguna dolencia postura del perro esta postura es en cuatro patas mientras dices soy un perro cuatro patas ya pero no es necesario que lo digan clava los deditos de los pies en el piso y lleva su trasero hacia arriba y hacia atrás estira las piernas trata de que los talones se acerquen al suelo mantén los brazos firmes y fuertes hacia el suelo y esta es la parte final en la que yo después quiero que participen que en este ocupadito mientras yo decía la parte teórica ¿cierto? la meditación guiada es una herramienta que permite mediante palabras y sonido dejar de lado emociones negativas como el dolor el estrés y las preocupaciones del día a día ayudándonos a conectarnos con nuestro interior la forma en que se realiza la meditación guiada es bastante simple pero sanadora calma el cuerpo y la mente incluso de los que estén por ahí y no quieran no, es que no quiero que no sé qué sí, algo escuché pero yo no quiero después no digan que no los invité ¿ya? espero que después no se arrepientan cuando vean algún mensajito en el whatsapp de los papis por ahí ah, hoy estuve tenido me gustó me relajé ahora todavía es tiempo yoga en familia yoga es el medio por el cual es posible lograr el más alto de los estados meditativos y de conocimiento interior representa el proceso de conciencia mediativa que nos lleva a la sabiduría y a la autorrealización entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a intentar hacer un poquito de meditación a ver cómo les resulta para que vayan ensayando y pasar al ejercicio final en esta meditación vamos a estar con los piecitos doblados tal cual como aparece nuestro conejito ¿cierto? yo voy a colocar igual mi cámara para que lo podamos hacer juntos es una meditación cortita pero antes de esto voy a hacer la actividad de los niños porque si no después voy a perder el hilo vamos a hacer el yogui cuento luego pasamos a la meditación y terminamos con la relajación ¿ya? para que no perdamos el tiempo los niños se pueden colocar cómodos para que vayamos haciendo las posiciones que ya habíamos ensayado yo voy a colocar mi cámara por aquí por aquí por aquí por aquí ya estoy si ahí está mi cámara ¿pueden ampliar ustedes la pantalla donde estoy yo para que me vean solamente a mí porque yo me veo pequeñita pero ustedes pueden tocarla hace doble clic y me van a ver bueno lo que ustedes van a ir escuchando escuchando es el sonido del cuenco que ustedes ya la mayoría lo conocen porque ya lo habíamos trabajado con los cursos ¿ya? entonces para las que no lo ubican esto es un cuenco tiene una baqueta un palito y sirve para realizar sonidos ¿ya? entonces estos sonidos sirven para hacer música para equilibrar nuestro cuerpo para mover energías recuerden que bueno esto hace vibrar todo nuestro cuerpo sobre todo el agua y nuestro cuerpo tiene un 70% de agua ¿ya? entonces cuando escuchen este sonido que es sanador no se asusten ni se preocupen ¿ya? se los voy a mostrar para que los conozca no les voy a hablar de la parte teórica solamente les voy a contar que hace música y nos ayuda a limpiar y a limpiar nuestro cuerpo ¿ya? mira suena así y ustedes lo van a ir escuchando a través de música ¿ya? y la meditación lo voy a ir guiando yo para cuando lo necesiten pero ahora mientras yo le hago el yogui cuento lo van a ir escuchando de fondo ¿ya? no se asusten los que ya están en el curso muchos de ellos incluso lo utilizaban en el curso cuando lo llevaban así que no es desconocido para ellos ya chicos así que lo voy a colocar de fondo sonido pero en música ¿están preparados para comenzar? ¿profesor se escucha bien mi voz? ¿profesor Camilo? ahí sí ya chicos contarles que nuestro conejito Chacrín fue a un bosque y en ese bosque se encontró con que todos los arancolitos venían escapando de la historia de Minecraft y en esta historia de Minecraft se encontró con una mariposa esa mariposa esa mariposa se llamaba acuérdense de la postura que hicimos se llamaba adivinen cómo Ignacia Antonia ¿y qué estaba haciendo esa esa mariposa? entonces el conejito viene caminando en este yo vi cuento y le dice a María Ignacia María Ignacia ¿qué estás haciendo este conejito? y María Ignacia le dice estoy grabando un TikTok y quiero tener demasiado demasiado me gusta y cómo lo estás haciendo estoy haciendo una postura del yoga que se llama la mariposa ya vamos haciendo lo mismo y le dijo al conejito ¿te gustaría ir a la contigo? ya le dijo entonces colocó sus piernas con la parte de la planta de los pies juntos ya y con María Ignacia comenzaron a hacer una mariposa colocaron su espalda derecha y respiraron por la nariz y botaron por la boca vamos haciéndolo juntos y sé que ustedes pueden son mucho más flexibles y respiramos por la nariz botamos por la boca ayúdenme a María Ignacia que tenga mucho mucho me gusta y vamos a comenzar a volar como una mariposa con nuestras rodillas uno dos no sé si ustedes vean al mismo tiempo que veo yo me veo yo y el conejito Chacri le dijo a a nuestra amiga Ignacia con eso el link te alcanza no le dijo que te parece si mejor nos ubicamos arriba de una flor de una flor de loto y volamos muy rápido te apuesto que ahí tengo más me gusta ya vamos dijo Chacri se colocaron arriba de una flor de loto y comenzaron como si estuvieran volando mira rodillas con los codos como si estuvieran volando muy rápido con su espalda muy derecha y ahí nuestra compañera Ignacia Antonia le dijo listo con esto seguro que tengo muchos 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 me gustan siguió caminando el conejito Chacri y se encontró con un sapo este sapo venía escapando de Baden Royal se había salvado ya había luchado con un patito con 100 participantes y el sapo el perro y nuestra tortuga se salvaron ya no los eliminaron de Minecraft ni de Baden Royal así que nuestro amiguito hizo la postura del sapo vamos a ver cómo es ya si yo puedo ustedes también pueden ya yo estoy con un short así que estoy súper súper cómoda espero que ustedes también estén con ropa cómoda para que se puedan mover entonces vamos a hacer la postura esa eran las palmas adelante y las piernas hacia el lado entonces el sapito le dijo vamos a saltar dos veces pero antes hay que respirar por la nariz y botar por la boca vamos y saltamos uno y cómo arrancaste le dijo de ese mundo de Minecraft saltando amigo cómo lo hiciste así un dos tres y saltó ya luego se encontró apareció el perro y le dijo pero yo conozco otra posición mucho mejor puse mis rodillas en el suelo mis palmas abiertas y para relajarme después de que escapé me estiré me estiré me estiré vamos arriba chicos vamos arriba recuerden que la planta de los pies tiene que tocar todo todo abajo y las palmas abiertas abajo ayudemos a estirar a este perrito que viene escapando de Baden-Royer y luego bajó con su rodilla suavemente suavemente y se quedó con las rodillas en el suelo y sus brazos hacia atrás porque la tortuga le dijo después de tanto susto después de tanta pelea y combatir y escaparnos de todos los soldados nos vamos a relajar con las manitos hacia atrás haciendo la postura de la tortuga con la frente recuerden que lo hemos visto en el suelo y nos estiramos hacia atrás contamos hasta 10 y y y y ¿ya? y nos levantamos suavemente ahí lo que quiera se puede estirar hacia atrás hacia el lado como su cuerpo lo indique ¿ya? ahora vamos a pasar a la meditación donde quiero que se unan los papitos mis colegas mis colegas los los tíos los hermanos los primos quienes quieran participar de esta sanación las mamitas y para eso vamos a pasar después de haberse tirado cierto a la meditación y luego a la relajación final aquí pedirles que antes de comenzar espero que ya estén en posición se coloquen en posición de flor de loto con la espaldita bien derechita vamos a hacer un precalentamiento cortito para pasar a la meditación final y para eso les voy a pedir para ustedes que subiquen sentaditos yo tengo las piernas así pero ustedes las pueden colocar estiradas como esté más cómodo ¿qué necesito? y suavemente vaya moviendo su pollito para que después cuando estemos trabajando no sea tan tan como de golpe todo nuestros hombros le vamos a avisar a las manitos que despertamos a los deditos de los pies a nuestras rodillas las vamos a abrazar despacito yo lo hago rapidito pero ustedes lo pueden hacer lentito ¿cierto? se van a estirar pueden hacer algún estiramiento que ustedes necesiten porque al final en el yoga el cuerpo manda entonces a lo mejor yo quiero hacer esto pero usted a lo mejor quiere estirarse para atrás según como tenga su cuerpecito ¿ya? listo voy a colocar el adrio antes de comenzar esta meditación has de tener muy claro qué es lo que quieres visualizar bien lo que queremos que ocurra o lo que queremos tener o poseer ese pensamiento ha de ser claro y nítido tómate tu tiempo decide qué es lo que quieres cuando lo tengas déjalo ir para comenzar debemos equipar la mente para ello siéntate cómodamente es necesario mantener la espalda recta pero relajada y cierra los ojos para que nada te distraiga inspira inspira profundamente aguanta el aire unos segundos y suéltalo despacio repítelo varias veces hazlo tranquilamente y buscando tu propio ritmo siente como tu cuerpo se relaja poco a poco primero tus pies tus piernas tus caderas la espalda tus hombros se relajan mientras sigues respirando tranquilamente solo tienes que concentrarte en tu respiración no pienses en nada más tu mandíbula tu cuello tu cabeza solo te concentras en la respiración deja tu mente en blanco y respira y ahora así con la mente en blanco comenzamos a dibujar qué es lo que queremos no importa cómo vayamos a conseguirlo solo tienes que visualizar que ya lo tienes que ya lo tienes ya es tuyo visualiza cada detalle cada momento cada olor cada risa cada sonido utiliza tus cinco sentidos para describirlo mentalmente siente siente cada palabra cada gesto es muy importante sentir la emoción de haberlo conseguido te sientes en paz estás lleno de alegría en tu visualización todo es perfecto esfuérzate en tener la imagen clara de que lo has conseguido no dejes que otros pensamientos ocupen esta sensación de paz y bienestar todas las escandalias no dejes que los cinco sentidos para que la gente para que la gente se desvane de la imagen aplicada la gente aquí no está Gracias. Gracias. Vamos a pasar a la parte de la relajación. En esta parte yo les voy a pedir que ustedes se ubiquen en el suelo, en una alfombra, en una mantita, en un mat, lo que tenga en la mano, para estar lo más cómodo posible, estirados, relajados, tapados con la mantita que les pedí al principio. Con esto vamos a ir dando términos a nuestra actividad. Así que me levantan la manito cuando ya estén acostaditos en el suelo, con sus piernas estiradas, con sus brazos hacia el lado. Tranquilos. Yo voy a desconectar mi cámara porque yo no voy a estar guiando a ustedes ya, yo no voy a estar en el suelo porque voy a estar cuidando su caminar en esta relajación. Así que solamente van a escuchar mi voz. Recordar que con esta relajación no pasamos a llevar ninguna creencia, ninguna religión, solamente una práctica que nos ayuda a sanar nuestras emociones, nuestro cuerpo y a regalarnos unos minutos del día a desconectarnos en realidad. Estas terapias cortas, breves, si bien deben llevar contenido, además de ayudarnos a relajarnos, nos ayudan con nuestra autoestima a sentirnos mejor en el día a día, a dejar atrás temas pendientes o cosas que nos estén molestando. Así que olvídense que es Marjorie, solamente escuchen una voz, que lo va a estar acompañando y quién. Sí, profesor. Ahora le dejé el audio para que usted pueda activarlo y desactivarlo. Demis, ahí estamos. Estábamos realizando toda la actividad que usted está haciendo. Sí, te creo. Te hable, se lo hace. Sé que trabaja en el sí, es verdad. Muchas gracias, Misty. Espero que ya estén cómodos en su lugar para comenzar. Gracias. Gracias. Ahí está cargando. Les pido que estén en posición, que comiencen a relajarse, a respirar. Van a realizar tres respiraciones profundas, inspirando por la nariz, y expiran por la boca. Esto les va a ayudar a relajarse. Ahora pueden cerrar sus ojos suavemente, y solamente van a escuchar el sonido y su respiración. Permite que el inspirar y expirar, poco a poco, se vayan acompasando a su ritmo normal. Sin presiones, sin bloqueos. Yo no estoy revisando ninguna cámara, tengo todo en negro, así que relájense, tengan su cámara detallada. Simplemente dedícate a observar cómo es tu respiración. Cómo el aire está entrando y saliendo de tu cuerpo. Cuando vengan pensamientos a tu mente, recibelos, obsérvalos, déjalos dentro de una nube, y suéltalos. No intenten no pensar nada, déjalo que ellos lleguen. Y cuando lleguen, los observan, y los dejas ir. Observa cómo está tu cuerpo quieto. Cómo están tus brazos, muy lajados, tus hombros se cayeron. Y vamos a ir entrando a un bosque. Este bosque tiene un sol maravilloso que nos está dando un calor en la espaldita. En este bosque, estás encontrando muchos, muchos, muchos lugares verdes, muchas flores, muchos aromas que tú ya conoces. Esos aromas que tú buscas cuando sales de vacaciones. Ese sonido del agua, del río, de la cordillera. Observa las montañas. Dibuja e imagina un bosque o un lugar en la cordillera donde tú te sientas cómodo. O un espacio quizás de la casa de cuando eras pequeño. Sientes olor a café de turino quizás. Está dentro de ese bosque. En este bosque, vas a encontrar una persona con la cual ha estado esperando encontrarte hace mucho tiempo. No importa si está en esta dimensión, si está en otro país, si a lo mejor no la ves hace mucho por el tema de la pandemia. Lo importante es que te la vas a encontrar acá en este bosque. Vas a conversar con ella. Le vas a decir todo lo que tengas pendiente. Le vas a sentir su olor. Vas a recordar su rostro, sus manos. Le vas a decir cuánto la quieres o lo quieres. Y le vas a mostrar que estás en un pasaje maravilloso. Donde solamente el sol calienta tu espalda. Puedes caminar con confianza, incluso descalzo, porque yo voy a tu lado. Si algo te preocupa, yo tengo mis manos en tu espalda. Yo te estoy acompañando, yo te estoy guiando. No voy a interrumpir la conversación que tengas con tu ser querido. Solamente estoy acompañando, acompañando en ese caminar. Te voy a dar unos segundos para que puedas conversar con él, ella. Abrazarlo, sentirle su rostro, sus manos, su aroma. Ahora que ya estuviste con él o ella. Te vas a sentar en una roca, mirando el mar, escuchando el sonido, el calor del sol en tu cuerpo. Te vas a sentir libre. Nada te molesta, nada te incomoda. Estás sola, relajada, solo. De hecho llegas a sentir, llegas a sentir como la brisa del viento te golpea tu cara. Vas a imaginar que una luz verde envuelve todo tu ser. Esta luz verde está envolviendo todo tu cuerpo. Es una luz fuerte que envuelve todo, todas tus manos, tu cuerpo, tu mente. Y vas a sentarte y detenerte en un momento para pensar qué parte del cuerpo te molesta. Vas a tomar un pedacito de esa luz verde y la vas a llevar al lugar donde tú creas que tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, a lo que le está molestando o afectando. Esta luz verde va a tener calorcito, un calorcito que va a quemar tu manito. ¿Ya? Va a estar temperada, a una temperatura ambiente que no te va a hacer daño. La vas a colocar en el lugar donde tú crees que tengas alguna dolencia. Y todo ese órgano se va a llenar de luz verde. Vas a sentir como se expande. Quizás va a abarcar más de lo que tú creías, porque está limpiando. Quizás no va a abarcar nada porque no era el lugar indicado. Quizás no va a ir a abarcar nada. Solo deja que trabaje. Deja atrás las preocupaciones. Recuerda que el ayer ya pasó. Dar las gracias por todo lo vivido, por lo bueno y lo malo. Todo lo necesario, todo lo que pasó, pasó tal y cual como debía ser. Lo importante es mejorar lo que viene, ocuparte y no preocuparte. Avanzar, respirar, recordar que tú eres la escritora de tu vida. Tú puedes cambiar, tú puedes decidir si entregas algo a tiempo, atrasado, si le das prioridades a lo más importante, cómo ordenas tu día al día. Sin dejar de lado lo importante que eres tú. Todo acto de amor tiene que partir por nosotros. Cuando uno entrega mucho, también tiene que preocuparse de lo que, si el tiempo que está invirtiendo en los demás es el mismo que está invirtiendo en uno. Vamos a escuchar cómo entra y sale la respiración de nuestro cuerpo. Vamos a sentir cómo nos hormiguea nuestro sistema circulatorio, ¿cierto? Cómo descansa nuestro cuerpo. Cómo le regalamos un espacio a nuestro corazón. Y con este calorcito del sol que nos está pegando en el bosque, ¿cierto? Este calor intenso. Cómo le regalamos un abrazo. Nos vamos a regalar un abrazo. Vamos a abrazar nuestros hombros. Fuertemente. Y nos vamos a dar las gracias. Gracias por existir. Gracias por ayudarme a moverme día a día. Gracias por poder estar con mi familia, sanos, sanas. Gracias por el techo que me regalas, pensando en los fuertes vientos y lluvias que hay afuera. Gracias por el calor de hogar. Por tener educación, amor. Y recuerda que la felicidad la crea uno. Si siempre estás buscando que falta algo, siempre vas a vivir pensando en el pasado, en lo que tuviste y no lo disfrutaste. Entonces la invitación de hoy es vivir el presente, disfrutar de todo lo que tienes, encontrar lo positivo de la vida, valorarte, preocuparte de ti, de los tuyos, de los que están en el hogar, desconectarse, desconectar nuestro cerebro de todo lo tecnológico. Este es un momento del día que nos regalamos por olvidar todas las tareas que hay que tenemos, olvidar un momento en los correos. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo durante el día para responderlos, para reparar almuerzo, para ordenar, para hacer miles de cosas. Ahora solamente quiero que respires por la nariz y volteo por la boca. En la segunda respiración que vamos a hacer, vamos a sentir como todas las preocupaciones salen por nuestra boca y nuestros hombros caen. Vamos. Dejamos caer los hombros. Ahora nuestros pies y nuestra cola. Vamos a respirar, vamos a sentir como le quitamos todo ese peso, esa mochila que tenemos, esta carga, tanta responsabilidad y yo quiero hacerlo bien, pero me canso. Vamos. Respiramos por la nariz, botamos por la boca. Vamos a ver cómo hicimos un barrido de nuestro cuerpo y le quitamos muchas tensiones desde el día anterior. Vamos a ir avisándole al cuerpo que vamos a despertar. Vamos a mover los manitos todos suavemente porque el cuerpo también estaba dormido. Vamos a ir a la nariz. Vamos a mover nuestro cuello. Vamos a agradecer porque hoy le dimos luz a ese órgano que estaba dormido. Y limpiamos esa dolencia que teníamos. Vamos a pensar cómo me sentí hace cinco minutos atrás igual de relajada. Nos vamos a sentar suavemente o a lo mejor nos vamos a dar vuelta, nos vamos a estirar de la forma que nosotros sentamos que nuestro cuerpo nos está demandando. Vamos a levantar nuestras manos arriba y nos vamos a proteger con un huevito de protección de color amarillo. Todo nuestro cuerpo está blindado de un color amarillo como un huevito de protección por delante y por detrás. Estamos dentro de una esfera. Nada ni nadie nos puede hacer daño. Nos sentimos bonitos, fuertes, con muchas ganas de comenzar el día de hoy. Con muchas ganas de mejorar y de ordenar todo lo que tenemos que hacer. Vamos a dar las gracias por este minuto que se han regalado la música no nos acompañó pero logramos hacer la meditación de igual forma. Quien quiera puede encender su camarita, muevan las piernas, las rodillas, ningún movimiento brusco los que están en la camita, muevan los piecitos. no sé si alguien quiere levantar la manito. Ahí lo estoy viendo, muy bien, pueden abrazar a sus seres queridos, quienes estén ahí al lado. Javier, estírate, de una u otra manera, aunque no lo crean, hasta la persona que estaba sentada colocada a tensión, esto le llegó. Emilio Muñoz, Julián, los hermanos Núñez, Peba Larunita, la Javi, está con un osito, Cristopher. Voy a intentar volver a colocar la diapos que salió. Dime un segundito. Ahí sí. Dale la gracia a todos los que participaron. Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. Espero que le haya servido, que le haya gustado. Mil, mil cariños para cada uno de ustedes.